Hola nuevamente a todos los seguidores de Fútbol Gold TV, el día de hoy les traemos un nuevo video informativo. Pero no sin antes preguntarles, ¿cómo creen que va a quedar el partido de este 24 de enero entre el Everton y el Sheffield Wednesday por la FA Cup? Los leemos. Pero ahora sí, sin más preámbulo, iniciemos con la información. Bueno, el día de hoy les traemos una recomendación. Es nuestra empresa aliada Miquima MDF, una gran empresa especializada en la creación de cuadros en madera MDF con luz LED totalmente personalizados. Tienen su Instagram, ¿qué esperan? ¡Vayan! James Rodríguez es todo un profesional. Jerry Mina sobre la preparación del 10. James Rodríguez no tuvo un buen remate del año pasado y se perdió varios compromisos por lesión con el Everton, motivo por el que recibió varias críticas y dudas sobre su preparación. El Everton de Carlo Ancelotti cuenta con dos de los mejores jugadores que hay en la selección Colombia. Sin embargo, el 2020 no fue el mejor año para estos dos jugadores cafeteros, pues Jerry Mina fue de menos a más, mientras que James fue de más a menos y se perdió el remate del año a causa de una lesión. A razón de ello, el 10 colombiano empezó a tener varias críticas y cuestionamientos sobre su preparación en Inglaterra, teniendo en cuenta que se perdió más de cinco partidos con el Everton. Sobre esto habló Jerry Mina, quien contó el día a día de James Rodríguez y cómo lleva a cabo sus entrenamientos en una entrevista para DirecTV Sports. Es una calidad. Lo conocía, pero no como ahora, que comparto todos los días con él. Es una gran persona y como profesional es top. Siempre quiere ganar, hacer bien las cosas. Yo le comentaba lo que sentía, pero él tiene mucha experiencia y ha pasado por esto, así que me decía que tranquilo, que todo va a cambiar. Y agregó, con James hablamos de fútbol, pero cuando estamos afuera de la cancha hablamos de la familia, de cómo nos sentimos. También de si vamos al gimnasio, hacemos sauna, porque James es muy profesional. En casa tiene más cosas para seguir trabajando. Siempre que voy yo, está haciendo entrenamiento invisible. Agua fría o está en recuperación, o está practicando el inglés, o está comiendo bien, porque se alimenta bien para trabajar bien. En lo único que lo aconsejo es cuando jugamos básquet. Incluso la última vez lo dejé ganar. Por ahora, ambos jugadores son titulares con el Everton, equipo que ocupa la sexta casilla de la Premier League con 32 unidades. Cuatro puntos por debajo del líder, el Manchester United. El posible nuevo compañero de James Rodríguez. La prensa inglesa asegura que James Rodríguez podría tener un nuevo compañero en el Everton, que tendría posibilidades de ubicarse como socio suyo dentro del terreno de juego, justamente en el medio campo. Se trata de Felipe Anderson, el volante brasileño que fue ofrecido al conjunto británico para que lo incorporen al plantel durante el actual periodo de transferencias en condición de préstamo. El dueño de su pase es el West Ham United, que lo prestó en octubre de 2020 al Porto de Portugal. Pero allí no ha podido tener la continuidad que se esperaba, por lo que regresaría a Inglaterra. Sin embargo, los Hammers no estarían interesados en que haga parte de su plantilla, por lo que intentarían volver a prestarlo y los topis aparecen como la opción más fuerte. Así lo informó el portal Liverpool Echo. Pero el periodista deportivo Fabrizio Romano aseguró que para el club dirigido por Carlo Ancelotti, el mediocampista no sería una prioridad. En su paso por el cuadro luso, Felipe Anderson ha disputado cinco partidos en todas las competiciones en las que participa el equipo, pero su presencia ha sido tan poca que aún no juega en 2021. La última vez que estuvo en cancha con la camiseta de los Dragones Azules fue el 16 de diciembre anterior, ante el Passos Ferreira, el duelo válido por los cuartos de final de la Copa de la Liga de ese país. En Primera Liga no suma minutos desde el 30 de octubre pasado. Al West Ham llegó el 2018 procedente de la Lazio, de Italia. Ajustó dos años con registro de 63 compromisos en la Premier League, en los que anotó 10 goles y logró 8 asistencias. Jerry Mina contó lo que sufrió en su mal momento con la Selección Colombia. Después de mucho tiempo, Jerry Mina volvió a hablar con los medios de comunicación y contó todo lo vivido en la última doble fecha de las eliminatorias con la Selección Colombia. Cabe recordar que Jerry Mina tuvo una actuación negativa en el compromiso que Uruguay venció 0-3 a Colombia en el Metropolitano de Barranquilla. Fue un encuentro donde no le salió nada bien al zaguero cafetero y tuvo que ver en el primer gol de Los Charrúas. Además, se fue expulsado en los últimos minutos del cotejo. Por esa razón, el colombiano brindó una entrevista a DirecTV Sports, medio en el que confesó todo lo que sintió en ese momento donde fue centro de críticas, motivo por el que tampoco había hablado a la prensa internacional. Ahora pasa por un gran momento y es habitual titular con el Everton de Carlo Ancelotti. Cuando no se daban las cosas, sentía un vacío dentro de mí. Con la Selección nunca había perdido un partido como lo perdí contra Uruguay. Fue duro para mí, porque cayó sobre mis hombros esa responsabilidad, porque no hice un buen trabajo, así que llovieron las críticas y eso me hizo más fuerte. Me dije, me sacaron de esa zona de confort y depende de mí si me quedo ahí o me tengo que parar. Y Carlo Ancelotti me ha ayudado mucho a mejorar. Antes sentía que tenía que demostrar, pero ahora juego como yo lo venía haciendo. Soy yo mismo, peleo y cuando tengo que jugar, lo hago sin miedo. Confesó el nacido en Guachené. Mina ha jugado 15 partidos con la camiseta de Everton en la presente temporada de la Premier League. Todos ellos como titular, donde ha anotado dos goles, siendo quizá el mejor momento que ha tenido en el fútbol del viejo continente. James Rodríguez y su nuevo precio tras llegar a Everton. El volante colombiano es el tercer jugador más caro de Everton, luego de la actualización del portal especializado Transfer Market. James Rodríguez ha logrado mantenerse vigente en la élite europea, a pesar de su más reciente temporada con el Real Madrid, donde fue borrado definitivamente de la plantilla. Ahora, con su llegada a Everton, ha logrado incrementar sus minutos de juego y con ello, el protagonismo y valor en el mercado, tanto por sus derechos deportivos como derechos de imagen. Ahora, con la actualización de valores en el portal especializado en fichajes Transfer Market, se ha revelado que su llegada a Inglaterra ha permitido que vuelva a aumentar su valor. De acuerdo a esta web, estaba tasado en 32.3 millones de euros y que ahora, cinco meses después, su valor está en 35.4 millones de euros. Con esto, el volante colombiano se va recuperando pensando en un futuro regreso a un equipo top y actualmente ocupa la tercera plaza entre los futbolistas más caros del conjunto de Liverpool. En el primer puesto aparece Richarlison, con 60.7 millones de euros, mientras que el segundo lugar es para Dominic Calvert-Lewin, con 45.5 millones de euros. James Rodríguez llegó a Everton en septiembre del año pasado, donde ha sido figura pero también ha sido castigado por sus constantes lesiones. Sin embargo, desde el club se mantienen felices con su fichaje, pues los ingresos que han recibido gracias a su incorporación superan con creces el esfuerzo hecho para su llegada.